y ¡Eso es el otro lado! ¡No se te va a acabar! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé que es el otro lado! ¡Me pido más que la otra! ¡Me va! ¡Yo! ¡Amaras de la otra! ¡A la vida que ya acaba! ¡No! ¡Y le voy a jugar! ¡No! ¡No le voy a jugar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No le voy a jugar! ¡No! 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 ¡Para! ¡No! ¡La granja! ¡La granja! Si no es plana, me la vamos a bajar No, 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 no